Tampoco nos paguen por descubrir una especie o algo asi Que tipo de babosa es? Pero tiene pareja un tigre Tiene los colores de un tigre Si es muy colorida, obviamente es bienvenosa Diga yo que la toque con la mano Esta hermosisima parece La cabeza es muy pequeña Pero es que es hermosa, mire el color que bota por debajo como azul Parece que suena como... Como botar algo radioactivo Tocando al... Miren brillantisimas hermosas No debe tener este... No debe tener ojos o algo asi Debe guiarse No, ellos se guian a través de... Como un sensor que tienen la... Debe ser subterraneo o algo asi Aunque bajo... Subterraneo Ya vayase bebe Este... guardemola por si acaso o algo asi Que del video La babosa Guardemola aqui y sabe si descubriamos algo Pero... Tal vez sea peligro de extinción o algo asi De donde la metemos? En un frasco le damos comida, no se hojas o frutas En un frasco le damos comida Es hermosa parci Venga yo si estoy grabando asi Que hermosura Que hermosura No dejemosla ir hermanita A mi no me acuerdo si... Por el sitio alguno Si este... Cojamos y llevemosla... Ocho de allá por si... Que tal... Nos digan... Uy porque la dejaron ir dejado Se vale 10 millones de bolas Jajaja Jajaja No mentira No mentira Es como la... La bicha esa de los Simpsons Una que lloraba Muy hermosa parci Demasiado hermosa Que hermosura Que hermosura Muy hermosa Que hermosura